Chora, quiero soñar contigo mi amor Chora, quiero sentir tus besos de sabor Chora, chora, I wanna live with you Chora, chora, baby this is you Chora, chora, just the me and the sun Chora, I wanna let you make love Chora, 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 baby this is you Chora, chora, baby this is you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!